Hola, soy Elena de México. Empecé a usar Cookpad en 2014 más o menos, que no estaba en México, y lo usaba para ver recetas e inspirarme de México y de otros países. Ahora uso sobre todo Cookpad para publicar mis recetas y para inspirarme, para inspirarme porque no como productos animales normalmente y siempre estoy viendo la manera de adaptarlos. Me gusta muchísimo la cocina, me encanta, es uno de mis grandes amores y siempre estoy viendo cómo puedo comer comida que parezca comida sin necesidad de ponerle productos animales y la verdad es que Cookpad me sirve muchísimo para eso. Me confieso que lo primero que hago en las mañanas es despertarme y empezar a scrollear para agarrar la inspiración para la cocina. Otra cosa que me gusta muchísimo es que uno también siempre es fuente de inspiración para los demás en Cookpad. Hay mucha gente que está empezando a cocinar y llegan y encuentran recetas súper sencillas, caseras, súper comprobadas porque alguien ya las hizo en su casa y si les gusta a los hijos de la persona que lo cocinó seguramente te va a gustar a ti y seguramente vas a encontrar una receta que se parece a la receta de tu abuela y eso es absolutamente genial. Lo que más me gusta de Cookpad es la comunidad. Me gusta muchísimo que siempre estoy en contacto con gente a la que le gusta la cocina tanto como a mí y que además hay mucha retroalimentación. Es muy fácil que vaya yo a preguntarles, oye, ¿qué hiciste aquí? Tengo un problema con mi receta, ¿cómo lo puedo corregir? ¿Qué me sugieres? Si no le pusieras carne, ¿qué le pondrías? Y la verdad es que ha enriquecido muchísimo mi cocina, muchísimo. Y bueno, eso es todo.